que tal chicos buenos días tarde o noche buen momento en que estén viendo este vídeo les habla su querido amigo pollito y hace unas horas estuve paseándome por los foros de league of legends de latinoamérica norte cuando encontré un post que me llamó bastante la atención sólo con ver el título streamer trollea en challenger lan de una capto mi atención y puedo notar que el creador de dicho post se me hacía familiar dota tu player el cual es un jugador retador challenger main jungla y dada mi experiencia en los foros de lan puedo decir que ver un retador en los foros es muy pero muy extraño sin duda le di clic al post y lo primero que vi fue un enlace que dejaré en la descripción el cual es un vídeo de twitch de una partida de un streamer más abajo deja escrito lo siguiente las pocas veces que juego en lan es divertido jugar con gente de habla hispana pero este jugador incita a la toxicidad y mala experiencia en el juego algún router que pueda castigar esto en el vídeo está claramente que el jugador no quiere jugar support así que trollea en high elo espero que con esto y el ticket que enviaré sea suficiente para el permaban dijo dota tu player un retador culpando a otro retador de troll tóxico y creador de mala experiencia definitivamente no es normal así que me tomé el tiempo de ver el vídeo y pues hombre que mala impresión me lleve primero es un jugador algo vulgar en como habla normalmente ok seguido se burla de otro streamer que comité un error que a mi parecer no puede haber cometido cualquiera perfecto hasta que se refirió a los jugadores de lan como monkeys es decir monos en inglés y de paso ha visto publicaciones de este streamer en los grupos de los de facebook luego encuentra una partida donde le tocó soporte y dota tu player resultó ser el jungla de su equipo así que ya entiendo más o menos cómo se sintió el pormen cuando se entera que va a soporte dice en forma de burla que irá mid o top sin importar la decisión de los demás segundos después dice vengo de tierras norteamericanas a reventar el trasero de los monkeys de lan es increíble que según él por ser de tierras norteamericanas él sabe lo que hace ahora guam que porquería de actitud diciendo que por ser de tierras gringas así puso supera fácilmente a los top de lan o sea que rayos que barbaridad entonces comienza la partida y éste no se compra el objeto de soporte dios oraca si el soporte enemigo hostiga su adc jeans en este caso y minutos después esta adc decide irse a africa tras el gran golpe moral al inicio y lo hostigaron bastante y bueno dice este streamer dice otro par de cosas antipáticamente y luego sus propios compañeros lo acusan de trolleo el streamer decide mutear en lol y banear a los que lo acusan de troll en su propio stream de tweets a la vez que afirma que por eso no le gusta jugar en lan pues se fijan demasiado en él wow en fin muchas cosas graciosas no sé ustedes yo me reí bastante al ver el vídeo muchas cosas pasaron al final de la partida me quedó claro que tiene una de las peores actitudes que he visto entre jugadores se asemeja bastante a los flamers tóxicos de bronce dato que incluso recibió en más de un comentario puede notar también que bloqueaba a un jugador de dicha partida si terminó la partida y un jugador se vino a quejar en su propio stream pero lo bloqueó pero se pudo ver lo que había escrito entonces con esto el streamer declara que no piensa aceptar que fue su culpa el ir troll y respetando a sus compañeros y la posición de cada uno de ellos para que vean que esta clase de jugadores chicos existe hasta en retador que vayna lamentablemente para dota tu player denunciar jugadores en el foro está prohibido y bueno le borraron el post y quizás fue castigado del mismo mi opinión de esto aparte de la clara actitud y respetuosa y egocéntrica del streamer es que dota tu player espero se cumpla tu reporte o sea es increíble eso no no da para nada una buena imagen en latinoamérica y es como un tyler one pero de lan si el tyler one el main draven de na este chico wow ustedes entienden no ahora ir casa de insupport puede tener sus ventajas pero sólo si lo usas adecuadamente o sea no hizo nada diferente a lo que hace un casa de mí no hizo una viola adecuada no hizo una estrategia adecuada y ni siquiera compró guard sentinelas totalmente mal que qué absurdo de verdad qué pena ver jugadores con esa actitud en ese nivel simplemente es inaceptable y de seguro riot games que por cierto también fue la burla del streamer debería banearlo tal como le ocurrió a chaclone y a tyler one y a otros jugadores tóxicos de comportamiento inapropiado encontré comentarios diciendo que la culpa era de el adc la jeans que porque flamean al streamer si no tuvo la culpa porque realmente quería ganar men ok para todos esos comentarios chicos yo he ido timo jungla he ido timo soporte incluso timo adc en mis rankings hasta llegar a diamante tenía la intención de ganar tal como este streamer pero antes de eso tenía la intención de demostrar que timo si servía para dichas líneas y me puse a estudiar un poco de cómo se usa timo en estos roles también en diversas situaciones puesto que no siempre es la situación que quieres las vídeos adecuadas mirando a los retadores me íntimo y al final resultó y pudo ser el timo número 6 de land de lo cual estoy orgulloso no es la gran cosa ok pero bueno pero esta idea de casa de soporte surgió de la nada pues claramente desde un inicio él dijo que iba a ir mid o top y mid o top eso fue lo que dijo y diciendo que le vale le vale si el resto la opinión del resto cuando vas a arranque debes saber lo que haces y jugar a nivel eso lo sabe cualquier jugador que ha escalado a ligas altas en retador el porcentaje de rendición es de la más alta en casi todos los servidores porque porque los jugadores suelen cometer mucho menos errores que en ligas bajas así que si tienes un mal inicio en retador o diamante alto duramente podrá ganar la partida no hay excusa chicos la culpa fue 100% del streamer chicos que la culpa sea 100% del streamer es mi opinión mi punto de vista tras ver el vídeo si no sé qué opinan ustedes pero me gustaría saberlo por tercera vez digo que dejo el vídeo en la descripción y pues a ver cuáles son sus opiniones eso era todo por ahora sí muchas gracias por tomarse el tiempo de mi vídeo les ha hablado su querido amigo pollito y nos vemos en el próximo vídeo pasen buen día y hasta luego chicos